Hola chicos, soy Cristina y soy cuidadora de animales aquí, en Mundo Mar. Hoy os quiero presentar a nuestros amigos los saimiris o bien conocidos como monos ardilla. Estos animales proceden de Sudamérica y son omnívoros, aunque también les gusta cazar todo tipo de pequeños invertebrados. Una curiosidad sobre estos animales es que se les llama mono ardilla porque duermen con la cola enrollada como las ardillas. Normalmente otros pequeños primates utilizan su cola como una quinta extremidad, cosa que estos no. Bueno amigos, si queréis conocer a estos pequeños y juguetones amigos, os esperamos aquí con nosotros en Mundo Mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!